Me habéis pedido en muchos vídeos que os explique cómo podéis hacer un test de inteligencia para vuestro perro. Básicamente porque queréis valorar la capacidad de aprendizaje que pueda tener vuestro perro. Pues es de esto de lo que veis en el vídeo. Un sencillo test que lo podéis hacer en cinco pasos muy fácilmente y que para hacerlo solo necesitáis una cosa, un reloj. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os explico cómo se hace. La primera prueba para valorar la inteligencia de vuestro perro es que escondáis su comida debajo de un recipiente. Puede ser su propio comedero u otro. Y a partir de ahí y con un reloj en la mano tenéis que medir qué es lo que hace el perro y cuánto tiempo le cuesta de hacer. Esto lo veis ahora en esta gráfica. Aquí veréis que, bueno, si accede a la comida en cinco segundos o menos le daremos una puntuación de cinco puntos. Si accede entre cinco y quince segundos, que es lo que le cuesta acceder a dar la vuelta al recipiente y sacar la comida, le daremos una puntuación de cuatro. Si accede entre medio minuto y un minuto, menos nota, le damos un tres. Si lo intenta un poco, pero al poco tiempo se da por vencido, dos. Y si por el contrario es un perro que pasa olímpicamente de darle la vuelta al plato para sacar la comida, pues evidentemente le damos un uno. La segunda prueba es muy similar a la anterior. En este caso colocaremos la comida debajo de una toalla y con el mismo reloj medimos qué es lo que va a hacer el perro en función del tiempo. Si accede a la comida en quince segundos o menos le daremos cinco puntos. Si accede a la comida entre quince y treinta, le daremos un cuatro. Entre medio minuto y un minuto, tres. Igual que antes, si lo intenta un poco, pero luego se aburre, le damos un dos. Y si directamente no hace nada, pues le damos un uno. La tercera prueba es todavía más sencilla que las anteriores. Se trata de que envolváis la cabeza de vuestro perro con una toalla. Puede ser la misma que la que habéis utilizado anteriormente. Y observéis la reacción que tiene el perro y midáis cuánto tiempo va a tardar en tomar esa reacción. Si el perro se libera de la toalla en cinco segundos o menos, le damos cinco puntos. Entre cinco y quince, cuatro puntos. Entre quince y treinta segundos, tres. Entre treinta y sesenta segundos, le damos un dos. Y si definitivamente no consigue quitarse la toalla de la cabeza, pobrecito mío, es un poco tontorrón, pues le damos un uno. La cuarta prueba es muy similar a la primera, pero fijándonos en cómo utiliza sus patas para conseguir el alimento que hemos colocado debajo de un recipiente. Y los resultados los veis aquí en esta tabla. Si tu perro usa sus patas para conseguir la comida en sesenta segundos o menos, cinco puntos. Si usa las patas y lo consigue entre uno y tres minutos, le damos cuatro, etcétera, etcétera. Hasta que al final, si no consigue la comida después de tres minutos, le daremos simple y llanamente un punto. Y la quinta prueba, para mí es posiblemente la más representativa de la inteligencia de un perro. Porque en los otros casos puedes pensar que el perro puede estar influenciado por otras cosas, pero en esta prueba no. Consiste en que miréis fijamente a vuestro perro, pero sin darle la orden ni de que se siente, ni que se quede quieto, ni nada. Buscar un momento en el que coincidan vuestras dos miradas. Y cuando las dos miradas coincidan, esboza una ligera sonrisa. Tú le sonríes y mide con un reloj la respuesta que va a tener el perro a tu sonrisa. Si a tu sonrisa el perro ves que menea el rabo, le vamos a dar cinco puntos. Si se acerca lentamente o solo en parte, le daremos cuatro. Si se queda quieto, pero no avanza tres. Si se aleja, le damos dos puntos. Y si no presta ningún tipo de atención, pobrecito mío, le volvemos a dar un uno por tontorrón. Tontorrón lo digo un poco de aquellas maneras. Esto, tenéis ahora que sumar todos los puntos que ha obtenido vuestro perro en las cinco pruebas. Y valorarlo en función de estos resultados. Si habéis obtenido veinticinco puntos, pues evidentemente vuestro perro es un auténtico crack. Entre quince a veinticinco puntos, pues es un perro muy inteligente, pero le falta un poquito. Entre cinco y quince, pues es un perro si queréis llamarlo brillante, pero lo vamos a dejar simplemente ahí. Y si saca cinco puntos o tal, pues lo vamos a dejar como perro un poco cortito, como perro un poco más limitado. Lo cual no quiere decir en absoluto que sea un perro encantador. ¿De acuerdo? Pues espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.